En el quicio de la puerta El pitillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa de avellano Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Se ha sentado el abuelo en la escalera A esperar el tibioso de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más fiel Nunca la engaña Temblorosa la mano va al bolsillo Rebuscando el tabaco Y su librito El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida El abuelo fue picador El abuelo fue picador El abuelo fue picador El abuelo fue picador El abuelo fue picador